El comisario se llama un caballo muy querido Dicen que por su región De la cuadra ribereña, estado de Guanajuato A quienes saludó yo El 27 de febrero, recuerdo bien esa fecha En Lagos donde perdió El estado de Jalisco, testigo de esa carrera Donde el chaparro ganó Cuando se abrieron las puertas Se quedó el comisario Y ni en la foto salió Se ha costado mucho dinero Había segunda carrera A ese arreglo se llegó Cuando perdió el comisario Estaba en cuadra tequila Su dueño fue y lo cambió A la cuadra ribereña Donde están buenos caballos Dicen que es de lo mejor Fue allá en el carril San Ángel Donde corrieron los cuacos Ahí la historia empezó No iba a ver otra carrera Porque perdieron por mucho La miraban muy cabrón Y con mucho cariño para mi compa el chapeado Y para toda la raza que confía en cuadra de ribereña Y los apoyan al millón Pocho y cuadra ribereña El compromiso agarraron Para darles el topón Depositaron confianza El caballo, el comisario El corcel salió chingón Después de esa carrera Se cambió a la ribereña El chapeado lo entrenó Le daban muy bien el cuido Sabían del compromiso El cuaco y su pastor Lo cuidaban día y noche Cambió mucho ese caballo Al cien les diría yo Se sentía muy contento El comisario Dicen que nació para ser campeón El 17 de marzo del año 2010